Mosky, 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 tengo que hablar contigo, Mosky, 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 que mira, bueno, que lo que te quería decir era que tienes todas las ventanas abiertas, que si te quieres ir, te puedes ir, que era broma lo del otro día, de lo de, y no te voy a abrir la ventana, pues eso, que era broma, que si te quieres ir, te puedes ir y que no te voy a obligar a quererme. Chicos, estoy viendo un montón de vídeos de... y os voy a poner de los que más me han gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a mis uñas, ¿qué te parecen? ¡Horrorosas! ¿Horrorosas? Bonitas de color, o sea, bonitas pintadas, pero a mi esquina no me gusta. Es muy grande, este eres Mosky, te lo digo, este es moscón. ¿Mosky? Se ha comido Mosky. Mosky. Es muy grande. No, 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 que este es a comer Mosky, te lo digo. ¡Qué joder! ¡Cecina! ¡Cecina! O sea, esto sí que es la mejor cecina que vais a probar en España, frontera. Bueno, y en el mundo. En el mundo, en general. Espera, espera, ¿qué hace foto? Perfecto. No, 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 no. Ignacio, ¿quieres? No. Ah, vale. Joder, qué ritmazo llevas, ¿eh? ¿Dónde has aprendido? ¿Por qué hoy no has ido al cole? Estoy mal. ¿De qué estás malita tú? De los rocos. Hoy sí que es verdad que no estás malita. Hoy sí que es verdad. ¿Qué haces? Una alita. ¿Una alita de qué? ¿De pollo? ¿De pollo? ¿De qué? De aquí. De mariposa. Ah, una alita de mariposa. Pues yo quiero una alita de pollo. Buena alita. Ya el total. Buena alita. Buena alita. Buena alita. ¡Suscríbete!